Y el tema de las elecciones, Jair 2018, hace una semana ya teníamos aquí en el estudio el tarjetón del Senado, pero siguen resultando muchas preguntas. Muchas dudas y mucho oído a esos datos, y es que en seis semanas los colombianos elegirán un nuevo Congreso. 943 candidatos de 19 partidos aspiran a las 102 curules del Senado. Algunos se presentan por voto preferente y otros por no preferente. Veamos a continuación. ¿Cuál es esta diferencia? En Colombia, los partidos políticos participan de las elecciones al Congreso, inscribiendo su lista de candidatos de dos formas, por voto preferente y por voto no preferente. El voto preferente también es conocido como lista abierta. En esta lista, el elector vota específicamente por el candidato de su preferencia, al cual el partido le ha asignado un número. Los candidatos que obtengan más votos dentro de la lista serán quienes ocupen las curules ganadas. Ese es el voto preferente. La opción que tenemos de escoger un candidato dentro de la lista para que el voto sea no solo para el partido, sino también para el candidato. La otra opción es la lista de voto no preferente. También es conocida como lista cerrada. El elector vota por el partido o movimiento sin especificar candidato alguno. La asignación de curules se hace en el orden de inscripción dentro de la lista, dependiendo del número de escaños que gane. Entonces, si llegan a obtener dos curules, serán los dos primeros. Si obtienen diez curules o diez senadores, para decirlo claramente, serán los diez primeros. Entonces, las personas no tienen que marcar ningún número porque no aparecen números en la tarjeta electoral. Es necesario recordar que a la hora de iniciar el voto no se puede marcar más de un partido.